hola gente bienvenidos a un vídeo esta vez para social games en la alfa quería grabar el procedimiento de cómo se sube de rango un personaje creo que es algo que se pregunta con bastante frecuencia súper simple vamos a ir a grinders una vez que estamos acá ponemos actualizar wallet vamos a ver nuestra extensión de wallet aquí arriba y aparecen nuestros personajes que sean nft seleccionamos cuál de ellos queremos subirle la experiencia por cada unidad de comida nos van a cobrar 100 de oro y nos va a dar la cantidad de experiencia correspondiente un pan nos daría 100 una banana nos daría 200 una parte de pollo 400 etc cabe aclarar que tenemos que tener tanto la cantidad de comida necesaria para subir el nivel así como la cantidad de oro yo en este caso recientemente acabo de subirlo a level 30 es rango 3 level 30 ya es el máximo entonces ahora lo puedo pasar al rango 4 pero bien primer paso venimos a grinders y le damos de comer donde vamos a consumir comida y oro siguiente paso nos vamos al cyber cup una vez que estamos acá adentro nos vamos a ir al piso 2 que es engineering el piso 1 es para comprar nuevos héroes en este caso vamos a ir al piso 2 seleccionamos alguno de los trabajadores que queremos que nos asista conectamos la wallet nuevamente le ponemos que esta es nuestra wallet queremos guardar el nivel del héroe acá dice ves que el level que está guardado en blockchain era nivel 4 hace cuatro días atrás y está pendiente de upgrade entonces le vamos a dar que suba nos va a cobrar en este caso nos cobra seis estrellas las cuales van a ser una parte de ellas para el nft que nos está atendiendo otra parte directamente va por el juego esto suele demorar unos minutos no es una transacción tan rápida pero cuando esté listo nos va a salir una notificación acá como alerta de que está listo esperen unos dos minutos en cinco va a estar listo seguro esto es una no va a recortar del vídeo así como la parte anterior donde por configuración quedaba mal una vez que ya se hizo el proceso en blockchain y que es guardado entonces ya está grabado el nivel en blockchain ya el nivel 30 dice un grady tres horas atrás en realidad no es porque mi zona horaria gmt menos 3 y probablemente el servidor tome referencia en utc 0 acá tenemos la notificación y dice que ya está listo paso siguiente nos volvemos de nuevo a cybersite y dentro de cybersite y nos tenemos que ir este en este caso al gimnasio ya subimos a nivel 30 ya guardamos en blockchain a continuación lo que vamos a hacer es desbloquear en la siguiente habilidad o el siguiente skill seleccionamos nuevamente un entrenador después de haber conectado nuestra wallet y seleccionar el personaje elegimos uno de los entrenadores y acá lo que nosotros tenemos que hacer es repetir la acción shift k le ponemos que empiece nos cobra nuevas estrellas y ponemos shift k le tenemos que pegar cinco o seis veces bastante simple tengo un minuto y medio para repetir y ya está terminada la nueva habilidad nos vuelve a salir una notificación de que está listo esta es más rápida porque no va por blockchain volvemos una vez más a cyber city y ahora lo que tenemos que hacer es ir al city hall para guardar el progreso tanto de la habilidad como el nivel y subir el rango básicamente ahora vamos a pasar a rango 4 cabe aclarar que este charlie es mi nft free yo lo puedo subir hasta rango 5 y entonces si voy a tener que comprarlo nos vamos a la izquierda acá tenemos heroes rank upgrade elegimos uno de los dos trabajadores conectamos la wallet subimos el nivel acá aparecen los míos acá ya está listo para subir me cobran 6 preso gas y la mitad de estas van a ir para este worker ingresos pasivos para la bpl y una vez que termine esa transacción nos aparece nuevamente la notificación no es cierto de que se terminó y nos quedó un charlie en este caso yo tengo un número 242 en rango 4 quedó ya en el nivel 30 pero era el nivel máximo se expandió hasta el nivel 40 así que en cuanto consiga suficiente comida oro y demás entonces podré seguir avanzando como pueden ver a mí ya no me quedaron más preso gas y ahí lo importante de al menos de vez en cuando tratar de completar la misión diaria de hacer 100 juegos en un solo día porque esta es la forma más más seguro más eficiente de conseguir esos tokens entonces al menos cada tanto hay que tratar de cumplir con esto por ejemplo yo hoy la voy a intentar cumplir ya llevo 60 juegos entonces seguramente trate de llegar a los 100 juegos hoy para tener dos preso gas para el próximo nivel que quieras pasar bueno eso es todo es súper sencillo si tienen dudas no duden en consultar en dejar en los comentarios o unirse a las redes como telegram discord o pasar por un twitch y entre todos nos vamos a ir ayudando espero que tengan un muy buen día hasta la próxima saludos